Hoy vamos a construir una mega mansión pero vamos a partirla por partes Esta va a ser la primera parte y la segunda pues va a estar ahí en mis videitos chido Así que bueno, no te lo puedes perder, así que bueno, empecemos Hoy vamos a hacer una casa, pero esta va a ser blanco con gris Así que la mitad blanca, la mitad gris Y en esta parte blanca voy a hacer un ventanal enorme con espejos Ahí lo puedes encontrar en materiales dentro del juego Y pues nada, ya cuando nosotros tengamos el ventanal pues procedemos a rellenar la parte blanca Y pues la parte gris también La parte gris va a ser parte entrada blanca y parte entrada gris Bueno, es lo que tengo en mente, más no sé cómo vaya a quedar Y bueno, así más o menos quedó la parte blanca Ahora sí, vamos a terminar el techo arriba Que ese sí lo voy a hacer blanco porque no muy duro Y así nos está quedando la parte gris Aquí los estoy separando porque ya luego va a ser, ¿cómo se llama eso? Una puerta, pero las puertas aquí en este juego son diminutas O sea que me va a quedar muy chistoso Y aquí la idea es hacer una piscinita Y pues nada, ahí hay agüita dentro del juego En materiales, ahí vas a encontrar la agüita Y pues así más o menos nos está quedando y nos va a quedar Y ahora sí nos dirigimos a la cocinita La cocinita es muy simple, bueno depende de cómo uno quiera Aquí le voy a hacer una islita Y además de la islita pues va a tener unas sillitas bien lindas Bueno, las únicas que hay en el juego Porque las blancas no me parecen para aquí Y pues nada, vas eliminando las que no quieras Y listo, aquí le voy a hacer como más repisas a la cocina Ustedes ven que tienen un poco de cosas la cocina Como para uno poner estanterías Entonces pues nada, vamos a hacerle las estanterías hasta el techo Bueno, no quedó tan mal, me gustó, me gustó como quedó Y nos vamos a dirigir ahora sí a hacer acá afuera como unos corazones No sé por qué me gustan tanto los corazones Todas las casas que hago tienen corazones Y bueno, esta no se va a quedar atrás Esta también lo debe tener, guajajaja Y pues nada, ahora sí nos vamos a hacer la sala Acá abajo solo voy a poner la sala y la cocina Y ya en el otro videíto voy a hacer lo que es la habitación de arriba Que vamos a ver qué tal nos queda, si tengo imaginación Y aquí vamos a poner el televisor y como unas maticas Como para que resalte el color Y acá arribita vamos a intentar ponerle otro, el material El mismo con el que estábamos haciendo esto Pero no quedó muy feo Así que lo voy a hacer un poquito más grande A ver qué tal Y pues así sí quedó más bonito Y ya aquí terminamos lo que es la sala, la cocina Y nos quedamos descansando un rato Espero que les haya gustado Nos vemos en el otro videíto Gracias por ver el video